Hola, hola chispas, ¿cómo están? Yo acá desde mi casa compartiendo con ustedes una actividad más. ¿Y qué creen? Este mes es el mes dedicado a Europa y entonces vamos a hacer el honor a uno de los países de Europa que es Francia. Y vamos a aprender a cocinar una receta que es súper común y muy tradicional del país de Francia, que es las crepas. En la semana muchos de los niños estuvieron comentando acerca de cuáles eran los rellenos con los que podían ir rellenando las crepas. Y resulta que eran el panano, el caramelo, el chocolate, la nutella, el pollo, jamón, queso, bueno, infinidad de rellenos. Y es que esta mezcla es tan generosa que la misma mezcla sirve para rellenar tanto el dulce como el ensalado. Así que algunos de los niños que nos comentaron se ganaron algunos premios. Así que en la próxima semana vamos a estar compartiendo otra actividad y otras dinámicas para que ustedes puedan seguirse ganando premios. Así que vamos a iniciar con esta receta de este día. Y para eso tengo acá la harina. Fíjense que yo les puse en Facebook una taza de harina. Y realmente si ustedes hacen una medida de esto, pues es un pocillo más grande que una taza. Pero como la medida que ustedes necesiten hacer, pueden poner la misma cantidad de leche y eso es nada más lo que va cambiando. Así que vamos a empezar poniendo una taza de harina. Vamos a poner dos huevos. Vamos a poner también una pizca de sal. Vamos a poner aproximadamente una cucharada de azúcar. Yo la voy a calcular acá, ustedes pueden medirla. Y vamos a poner una cucharadita igual de aceite. Si no tienen aceite de oliva no hay problema. Pueden poner el aceite que normalmente ocupan en casa. No hay ninguna diferencia en eso. Así que vamos a poner ahora lo último que nos falta para esta mezcla, la leche. Y esto, para que se les haga más fácil, pueden agregarlo en una licuadora. Y esta licuadora, ahora el trabajo que voy a hacer ahorita, que es mezclar para que nos quede una masa homogénea. Y quiere decir que no hayan grumos, que quede todo parejito. Así que voy a mezclar bien yo, con este batidor de mano, la mezcla. Y, como les decía, cuando la pongan en la licuadora, van a poner primero los líquidos. Es decir, la leche, el aceite, después el huevo, luego el azúcar, la sal y por último la harina. Y eso va a hacer que la mezcla no se quede pegada a las paredes de la batidora o licuadora. Y bueno, fíjense que esta mezcla que estoy haciendo, como les decía al principio, se puede en dulce y salado. Es una pasta que quedan unas crepas prácticamente delgaditas, no quedan grumosas, no quedan tampoco gruesas. Así que ya con esta mezcla lista, vamos a encender nuestra cocina. Pueden hacerla en la cocina de la casa, en la cocina de gas, eléctrica, como sea. O si tienen una cacerola como la mía, de eléctrica, pueden hacerla directamente ahí. Y vamos a dejar que caliente un poquito la cacerola y vamos a poner ahí un poco de aceite. Vamos a poner esto para que no salas solo, para que queden bien. Y vamos a agregar nuestra quince. La esparcimos por toda nuestra cacerola para que queden parejitas, para que queden redositas. Y ya prácticamente es realísimo. Es como los pancakes, que los pancakes se hacen unas bolitas de aire encima de la mezcla. Lo mismo pasa con las crepas. Que queda una mezcla ahí. Vamos a ir viendo que nuestra crepa quede redadita. Se está sintiendo un olor muy rico en nuestra crepa. Y vamos a intentar darle vueltas en unos 30 segundos más. O máximo un minuto. Esto es súper rápido, chispas. Y bueno, chispas, vamos a darle ya vueltas a nuestra crepa. Vamos a hacerlo. Espero que me salga la primera. Y sí, nos ha quedado un olor doradito. ¿De qué vamos a rellenar la crepa de este día? Pues la voy a hacer dulce. Voy a ocupar un poco de caramelo. Y un guineo o banano. Así la vamos a mojar. Con ese sabor. Y entonces la vamos a sacar ya de nuestra cacerola. Le vamos a poner un plato. Así es tendidito. Vamos a poner nuestro caramelo. Y ya con el caramelo puesto, que ahí es al gusto. Vamos a poner, entonces, voy a ponerle todo el caramelo que tenemos. Jalea, nutella. Aún bien se le puede poner. Así que a inventar chispas con esta receta de la semana. Y si la hacen, envíen los fotos para ver cómo es que les quedaron estas deliciosas crepas. Vamos a poner acá, de una sola vez, el banano. Así que vamos a poner todo. Esta crepa ha quedado muy generosa. Y así, chispas, nos quedan estas deliciosas crepas. Se las voy a enseñar más de cerquita, ¿les parece? Así nos quedaron. Hasta la próxima, chispas.